Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 7.30, el resumen semanal de Radio Televisión Martí. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. Cuba se reenero con 1.077 prisioneros políticos en un informe de Prisoners Defenders. José Daniel Ferrer y Michael Castillo, el Osorbo, son parte de la campaña Sin Causa Justa, lanzada por el Departamento de Estado estadounidense para denunciar el encarcelamiento por regímenes autoritarios de defensores de los derechos humanos. El Departamento de Estado estadounidense lanzó la campaña Sin Causa Justa para denunciar el encarcelamiento por regímenes autoritarios de personas alrededor del mundo por el solo hecho de defender los derechos humanos. La campaña personifica en 18 nombres, en representación de las decenas de miles de prisioneros políticos en todo el mundo que están sujetos, según afirma, a torturas, condiciones inhumanas, desaparición forzada u otras formas de abuso. En el caso cubano enfatiza en José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, encarcelado en la oriental provincia de Santiago de Cuba por su activismo en defensa de los derechos humanos. Destaca la reseña que José Daniel fue uno de los 75 disidentes u opositores detenidos y condenados durante la tristemente célebre Primavera Negra de Cuba de 2003. El otro prisionero político cubano presente en la campaña es el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, el Osorbo, sentenciado a nueve años de cárcel. El Osorbo, resalta el texto, fue uno de los autores e intérpretes de Patria y Vida, ganadora en 2021 del Grammy Latino en la categoría Canción del Año. José Daniel Ferrer y Michael Castillo son parte de los más de mil prisioneros políticos con que cerró Cuba el mes de enero, según el más reciente informe de Prisoners Defenders. Este mes de enero en Prisoners Defenders hemos incorporado 37 nombres a la lista de presos políticos de Cuba. La astronómica cifra de prisioneros políticos ya ha alcanzado los 1.077, entre los cuales hay 36 menores, 125 mujeres y más de 200 procesados y condenados por sedición. Entre los que abundan, los menores. La organización recordó que la falta del debido proceso y la defensa efectiva han facilitado una represión generalizada sobre la población, provocando un éxodo masivo que se acrecienta ante la falta de perspectivas en la isla comunista. Al mismo tiempo señala el informe el endurecimiento del actual Código Penal Cubano, que criminaliza, según remarca, un abanico interminable de motivos de persecución para el ejercicio de cualquier derecho fundamental protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una carta firmada por presos y expresos políticos, dirigida al primer ministro de Suecia, a quien preside el Consejo Europeo, pide acciones firmes contra el gobierno cubano. Así comenzó la conferencia de prensa, donde se hizo pública una carta firmada por presos y expresos políticos, en la que le piden a la Unión Europea que no siga financiando a la dictadura castrista. Estamos aquí para apoyar a un numeroso grupo de expresos políticos y de presos políticos que le están planteando a la presidencia sueca de la Unión Europea que cese el financiamiento de la Unión Europea del régimen comunista en Cuba. Le estamos pidiendo a los suecos, que tienen un largo historial de atención a los temas de derechos humanos y que están amenazados por Rusia, que escuchen el llamado del pueblo de Cuba, el llamado de su presidio político para que cese el financiamiento de la tiranía cubana. En la misiva piden acciones firmes a la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Yo creo que es una postura, además de incoherente, es sospechosa por parte de la Unión Europea. Porque la Unión Europea, como cuerpo culto que es de la culto de Europa, como le decimos, está consciente de la situación que atraviesa Cuba. Y nos llama poderosamente la atención que en momentos en que tenemos un alto número de presos políticos, en momentos que arrecia la represión contra el pueblo de Cuba, la Unión Europea insista o persista en seguir financiando la tiranía más criminal, más oprobiosa y más genocida de la historia. Varios de los expresos políticos que firmaron la carta estuvieron presentes en el acto realizado en la sede del Presidio Político Histórico, mejor conocida como la Casa del Preso, los cuales también participaron, minutos más tarde, a las afueras en un emotivo homenaje de apoyo, en particular a los que hoy están tras las rejas del castrismo en la isla. Estamos llamando a Suecia, a la Unión Europea, para que la solidaridad con el pueblo de Cuba sea efectiva. Y la solidaridad con el pueblo de Cuba va a ser efectiva en el momento de que no solo Europa, Estados Unidos y el resto del mundo también boicoteen, se traten a la Cuba de Castro, a la Cuba castrista, post-castrista, lo que sea, como a la Sudáfrica de la Pajé. La carta fue dirigida al primer ministro de Suecia, quien preside el Consejo de la Unión Europea. Este acto con los presos políticos que firmaron esta carta enviada al primer ministro de Suecia terminó con un acto recordatorio al frente de la Casa del Preso, donde incluso hicieron una oración por ello. Reconocidos periodistas mexicanos han condenado la decisión del presidente de México, Manuel López Obrador, de condecorar al gobernante cubano, Miguel Díaz Canel, con la orden mexicana del Águila, argumentando que el reconocimiento fue dado a un brutal dictador responsable de asesinatos, torturas y prisioneros políticos. La más alta distinción de nuestro país la aporta un hombre que encabeza un régimen que viola derechos humanos, que encarcela manifestantes y que prohíbe libertades políticas y civiles a sus ciudadanos, y que tiene un país sumido en la miseria. La reconocida periodista mexicana Adela Micha Saga comenzó de esta forma su editorial, a propósito de la decisión del presidente López Obrador de reconocer al designado sucesor cubano con la orden mexicana del Águila Azteca. Y en la dictadura cubana hay una clara evidencia que durante y después de las protestas del 11 de julio del 2021, el gobierno cometió violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos e incluso actos de tortura. Este fin de semana el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, estuvo de visita en México. El noticiero El Heraldo de México se hizo eco de la visita y la condecoración. Este reconocimiento generó indignación en varios sectores de la población de la izquierda mexicana al asegurar que el mandatario cubano es un dictador, trae a cuestas esta dictadura heredada de los Castro, de Fidel Castro, y también trae a cuestas muchas muertes por algunas manifestaciones que han sido reprimidas allá en la isla de Cuba. Díaz Canel representa no solo lo que no es deseable, sino aquello condenable. Los cubanos sobreviven una dictadura, una que eliminó las libertades más esenciales y que viola sistemáticamente los derechos humanos. En la isla se acalla, se persigue, se encarcela a los críticos, no hay libertad, mucho menos democracia. El periodista Manuel López San Martín fue conciso en su editorial al introducir el tema en República MX de ADN 40. Yo no alcanzo a entender cómo a la distancia hay quienes defienden a un régimen que a todas luces violenta sistemáticamente los derechos humanos, atropella todas y cada una de las libertades, oprime a su pueblo. Cuando en México recibimos miles y miles de refugiados de Cuba que vienen huyendo de allá, ¿cuántos mexicanos conoces que se vayan a vivir a Cuba a la buena vida? Nadie quiere ir a Cuba. El influyente periodista mexicano Jorge Ramos, en su cuenta de Twitter, calificó de vergüenza y traición a los derechos humanos la condecoración a Díaz Canel y resaltó que el objetivo de México y de cualquier democracia debe ser nunca parecerse a Cuba. Y pienso que por esa misma razón... El presidente mexicano dijo que encabezaría un movimiento en defensa del régimen comunista cubano para que éste, entre otras cuestiones, sea sacado de la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado estadounidense. Luis Guardia Radio, Televisión Martí. Hacemos una pausa breve y enseguida regresamos con más noticias que hicieron titulares esta semana. Sigan con Televisión Martí. Ya volvemos. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí. Cuba es el país más envejecido de América Latina. Más del 21% de su población sobrepasa los 60 años, cifra que debe aumentar a un 30% para el año 2030. Cuba es el país más envejecido de América Latina. El comportamiento de su dinámica demográfica es preocupante. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, al cierre de 2021, 2.398.111 cubanos estaban por encima de los 60 años, es decir, un 21.6% de la población existente en ese momento, una cifra que tiende a aumentar según estimaciones oficiales. Para 2030, posiblemente tengamos el 30% de la población envejecida. De hecho, el comportamiento actual que tenemos hoy con los indicadores demográficos estaba previsto para 2025. Desde una perspectiva gráfica, la pirámide de crecimiento lógica en Cuba se invierte. No solo aumenta la población de ancianos, sino que a su vez disminuyen los niños y jóvenes. En la actualidad y en lo adelante, según predice la Oficina Nacional de Estadística e Información, el único grupo poblacional que aumenta su tamaño en Cuba es el de las personas mayores, en particular de 75 años y más, el grupo más vulnerable. Me es difícil la vida. Aunque me aumenten el salario, todo me es difícil. Los números evidencian, entre otros aspectos, que el crecimiento poblacional total y natural es negativo. Que las defunciones van en aumento, la cifra de nacidos vivos disminuye, al igual que la población en edad laboral y económicamente activa. A veces he conversado con alumnos míos y me dicen, profe, lo único que estoy pensando es cómo me voy. Y eso, le digo con todo el corazón, que no miento, que me da un dolor incalculable. Todo esto sin considerar la influencia del más reciente éxodo de cubanos. Según estimaciones, más del 3% de la población ha abandonado el país, debido a la crisis política, económica y social existente. Mi deseo, principalmente, primero que todo, que le voy a dar la dicha de nacer en una tierra de libertad. Que en Cuba no lo iba a poder ser, no lo iba a poder tener, mejor dicho. Y que van a ser en el país de las grandes oportunidades. Más de un tercio de millón de cubanos, en su mayoría jóvenes, han llegado a Estados Unidos en los últimos 18 meses. Unos 345 mil por tierra, según datos de la patrulla fronteriza, y otros 11 mil han sido reportados por la Guardia Costera. Este comportamiento no incluye a los cubanos que han logrado escapar de la isla hacia otras latitudes. Lo que elevaría la cifra considerablemente. No hay medicamentos. Porque más estamos en una cola de medicamentos a las 5 de la mañana. La situación es compleja. La falta de medicamentos se suma al desabastecimiento de alimentos y al déficit de productos básicos. Y la llamada tercera edad es, además, el grupo poblacional que más demanda de estos. Luis Guardia Radio, Televisión Martí. Tras el anuncio del nuevo programa de Parola Humanitario, miles de cubanos comenzaron sus solicitudes. Otros quienes no cuentan con el llamado patrocinador están a la espera de otras oportunidades. En sentido general, reina el optimismo. Desde el pasado 6 de enero, unos 1.400 cubanos han entrado a los Estados Unidos bajo el nuevo programa de Parola Humanitario. Desde la isla, los cubanos continúan reaccionando a estas medidas. Se elimina la admiración de la gente. Se elimina también la muerte de muchas personas. Yo sobre eso veo que para mí es bien. Se elimina el riesgo de peligro que existía en las travesías. Junto con eso se elimina el gasto de dinero, que era una suma inmensa, solo por salir del país. Bueno, yo pienso que es una buena alternativa segura para que muchas familias se puedan unir con sus familiares que tienen fuera de Cuba. Es decir, principalmente en Estados Unidos. Y también otra gente que tiene necesidad de emigrar por el motivo que tenga cada cual, su necesidad y su forma de pensar y de vivir que lo obliga a emigrar. Es una forma segura de ejercer la emigración. Yo pienso que es una buena iniciativa y ojalá y dure mucho y ojalá y se puedan beneficiar muchos cubanos de ella. La iniciativa ha recibido una demanda de 20 estados del país norteño. Y desde la isla, los voceros del régimen de La Habana también la han atacado. Por otro lado, algunos isleños reseñan que la medida solo beneficia a quien tiene familiares y amigos en Estados Unidos. Bueno, en mi caso no tengo posibilidades, pero para otros que se tengan posibilidades y puedan desarrollarse y hacer un futuro a alguien, me vale también, vale la pena. Para mí no, para que eso no tenga ninguna ventaja, porque ya afuera no tengo ni a nadie, ¿me entiendes? A mí me da lo mismo desatejar. Desde la implementación del programa, se ha informado que han bajado las detenciones en frontera en un 90% y que por lo menos hasta el mes de abril no sufrirá ningún cambio. Eso es para el cubano el sueño, el sueño mayor, el sueño de todo cubano es poder salir de un día del país y prosperar en cuanto económicamente se habla y salir un poco de la vida que está llevando y atravesando. Lo que está evitando es que pasen ilegalmente la gente y controlar la inmigración, que también está a lo loco. ¿Entiendes? Mucha gente, muchas personas han perdido la vida, muchos cubanos en accidentes, ahogados en el mar, de mil formas. Adrián Martínez para Martín Noticias. Así llegamos al final de 7 en 30. El resumen semanal del noticiero Televisión Martí. Recuerden que pueden estar informados en todo momento con nuestra página web, radiotelevisionmartí.com. Gracias y hasta la próxima oportunidad.